Y comenzamos, al parecer si se va a ir por Kazuya y Besec si se va a ir por Diddy Kong Vamos a ver, es un match interesante la verdad porque Kazuya tiene un kill power increíblemente alto Increíblemente alto, sin embargo Diddy Kong es un personaje bastante escurridizo Que hace mucho daño, un personaje que ocupa manos Ocupa manos amigos míos, ocupa manos Esto va a 0-0, primera match Besec versus Dark Bay 81 a 40, perdón, 81 a 12% Ese Kazuya hace un daño tremendo amigos míos, un daño increíble Diddy Kong es un personaje, si no estoy mal, un personaje liviano Pero como ya bien lo mencioné, es un personaje muy escurridizo Así que Kazuya tendrá que perseguirlo por todo el escenario si quiere lograr la primera stock Y volvió a pasar amigos míos Comentarios Curves, Dark Bay logra apoderarse de la primera stock de Besec Esto es casi un stock completo de ventaja por parte de Dark Bay Ambos respetándose muchísimo ahí, haciendo interacciones con la banana Haciendo combos con la banana, 74% Kazuya es un personaje bastante pesado Así que Besec va a tener que idear un plan Va a tener que idear un buen plan para mantener a ese Kazuya a línea, a la raya Y llevarse el stock lo más pronto posible porque Kazuya es un personaje que mata rapidísimo Rapidísimo amigos míos 109.62, Dark Bay en una situación de Edgar, sin embargo lo va a reincorporarse al Stage Ahora tiene el Stage Control, tiene ese Power Up que le dan a partir de 100% Vamos a ver si lo ejecuta Se perdió amigos míos Y el buen Besec con ese Up Smash logra empatar las stocks, sin embargo no el Damage Vamos a ver, esa interacción le da 24%, excelente Besec manteniendo la calma, ganando el Neutral, haciendo bien las cosas Oe, ese Kazuya, wow, Kazuya es un personaje increíblemente grande amigos Ok, vamos a ver quién se va a llevar la primera interacción 98.61, vamos a ver si el Chango Peludo logra llevarse la stock De ese guerrero mamadísimo, increíblemente capaz, increíblemente guapo del pinche Kazuya 102.98 Ahorita que lo recuerdo, ahorita Besec ya logró empatar la situación amigos míos Como bien les dije, este... Wow, se lo llevó con esa interacción Eso fue obviamente con comando amigos míos por la animación 112 a 16 Este Besec tiene que darse prisa en quitar la stock de Kazuya Si es que quiere llevarse esta primera match de este Winner's Round 3 Y así es amigos míos, lo logra 34 a 0% Un combo, un buen combo de Kazuya sería más que suficiente Sin embargo, si este Besec es paciente Logra mantener la calma Hace 2, 3 combitos Que le suban Namash poco a poco Hay una interacción Ya sé que lo lleva Spike Ya sé que lo lleva a un Smash Logrará reincorporarse a la batalla Y llevarse a este primer match 41 a 128 Las cosas no se ven bien para Diddy Kong Vamos a ver la respuesta de Besec Vamos a ver si dice ¿Sabes qué? No, yo quiero llevarme esta primera match La bocina mía y mis huevotes A ver, vamos a ver Ay, perdón amigos míos Le tomó un traguito a mi agüita Y con ese Dash Attack Más que suficiente para llevarse la stock Y el primer match de este juego Darkbait 1, Besec 0 Vamos a juego 2 Vámonos ya Ya me estoy sintiendo Bastante happy amigos Nuestro buen Yagami Ya anda bien pedo ¿Hoy chambeas? Hoy descansa Significa que vamos a disfrutar Toda la noche De sexo Y pesos Y chupadas de culo De entre hombres Obviamente Y ahora sí tenemos un Darkwing Que con su personaje ratero Está Si usted chíngale mijo Con su personaje ratero Pues está avanzando Bastante bien en el bracket De hecho no hemos visto Si ha perdido juegos o no Pero me parece que es un jugador Que hasta el momento No ha perdido ni un juego Lastimosamente yo Pues sí Obviamente perdí juegos Contra Zajonky Jugador bastante sólido también Pero pues se logró Avanzar un poquito más En este momento Vamos a ver si Nuestro buen Besec Jugador de De Colima Pro Gaming Pues logra Aprender un poquito más Aunque creo que este match Ya se nos ha visto antes Lastimosamente Se tenía que ver Un rematch Obviamente En la zona de Top 8 Ya que los jugadores En este evento son Pues son pocos No son tantos Los que están Y hay aquí Un Rage Strip No es Rage Strip De hecho era Pues no sé qué pasó ahí Sinceramente Parecía Rage Strip Pero vemos un Un Darby Con todavía Con el Ahora sí hay un Rage Strip Y obviamente Se nos va Y no se nos va Probablemente el DI De este jugador Le está funcionando Bastante bien Porque 114 Ahora sí que aquí Un clash un poquito extraño Pues termina llevándose El primer stroke Nuestro buen Darby Y cerquita Un piecito más adelante Y cerca de la Pues de seguir avanzando En este bracket Que pues va a estar Bastante largo Ya que todos los jugadores En Top 8 Van a empezar en Winners Nadie empezará de Losers El chiste aquí Es que todos jueguen El número mayor De sets posible Y que pues alguien logre Pues que al final Tendremos muchos juegos Y es el chiste De un Arcadian Yo creo que es que todos Jueguen bastante más Y empiezan a aprender Y pues empiezan a mejorar Ya que no tenemos Trap players El día de hoy ¿Tú qué opinas Mi buen llegame? Va Yo opino Que estos matches Este torneo Arcadia La verdad Nunca me he tenido oportunidad De participar en uno Se me hace una gran oportunidad Para muchos jugadores ¿Por qué? Porque hay varios jugadores Tops Que como bien lo decía En la descripción Mucha gente ya está Cansada ¿No? De perder siempre Con los mismos Entonces Esto se me hace a mí Increíble Se me hace una gran oportunidad Para los jugadores Para ver Para destacar Para saber Qué nivel es el que Realmente traen Entre Entre la comunidad Entre jugadores Que tienen un nivel Similar a ellos Por eso este torneo Lo amé Lo amé Tengo 30 horas Sin dormir Amigos míos Y yo vine a castear Porque quise ver Estos matches Estos matches Increíbles Estos matches Muy even Estos matches Parejísimos Dark Bay Mantiene La ventaja 53 A 44 Amigos míos Yo me siento Bien podrido Ya pero Con un caguamón En manos Revivo Como Jesús En el tercer día En dominguito Rico Sabroso 123 Se lo llevará Guajaja Claro que se lo lleva Pero no lo puedes aplicar Un día de torneo Con esa interacción Lo manda otra vez A la película De Mario Las gradas A la verga Esta vez se vio Una ventaja mayor Se vio Una solidez Más Más fuerte Por parte de Dark Bay Este fue un Toastock Y con ese Read Logra Ah ¿Fue ese este? Está chido Está chido Con esa interacción Logra Dark Bay Poner esto 2 a 0 Vamos a ver La respuesta De Mesec Vamos a ver Si Mesec Ya lo descargó Vamos a ver Si Mesec Logra ya Descifrar A su oponente Empieza Bastante bien Mesec 13% Poquito Pero sabroso Esto está empezando Nos vamos ahora Amigos míos A Pokémon Stadium 2 Un escenario Bastante neutral Bastante usado Por toda la comunidad Favorito De muchos Me incluyo Este Y pues bueno Vamos a ver Cómo Cómo se desarrolla Esta match Apenas van 30 segundos Amigos míos Y ya los dos Tienen casi 50% De daño Ahí El buen Besec Manteniendo Un stage control Bastante bueno Tiene la banana En línea Sin embargo Wow Kazuya Con esos 2 3 golpecitos Lo logra subir A 120 Wow Kazuya De verdad Me impresiona Su fuerza Su fuerza Ay perdón Amigos míos Pero miren 120 ¿Se lo llevará? ¿Se lo llevará? No se lo llevará No se lo lleva No se lo lleva Kazuya Es un personaje Bastante pesado Me impresiona Mucho Todas las habilidades Que tiene Tiene reflector Tiene ese power up Wow Se lo lleva Se lo lleva al fin Se lo lleva Es la primera vez Que el buen Besec Logra mantener Una ventaja En este set 126 a 29 Este Besec Tiene que mantener Esa ventaja Tiene que tener La paciencia suficiente Tiene que tener La templanza Para hacer daño Y para matar Y para matar A Kazuya Para matar A Kazuya Y para Ay perdón amigos Le di un Un traquito A mi agüita Se lo voy a Ah bueno Voy a seguir Ya que me lo quieras Pasar a mi Ah si Cuando quieras Cuando tú Pijas que ya Quieres Deja Y que quiten Un stock A partir A partir De la siguiente stock Me despido De ustedes Pero no Por mucho Obviamente 187 86 96 Ya esto Ya Diddy Kong Nunca En mi vida He visto Un Diddy Kong Con 199 Que quiere decir Esto Que Besec Está haciendo Las cosas Bastante bien Y se está viendo Porque acaba De matar Acaba de aniquilar Otra stock De Kazuya Del buen Dark Bait Wow Increíble Ese Baker No lo mató No sé si fue Un Swisspot O fue un Di increíble Ahí se la lleva Otra vez Este Besec Tiene una Ventaja Ahora considerable Se le ve Más sólido Se le ve Más seguro Este Creo que ya está Empezando a descargar Al buen Dark Bait Vamos a ver Si esto es verdad 59 Una buena interacción A Spike Sería suficiente Para terminar Con ese stock De Dark Bait Vamos a ver La respuesta También De este jugador De Kazuya Este main Kazuya Que es un jugadorazo Al igual que Besec Este 68 45 Bye Bye Ya se nos va La María La main DK Se nos va a chambear No se quiso Como dicen Aquí en Vallarta Recorrer No, no es cierto No se quiso barrer No quiso trapear Se quiso ir Bueno Perdón Volvido al match Ganó Besec Ahora Con un Two Stock De por medio Esto va Dos a tres Dos a uno Perdón amigos míos No Dos a uno ¿Cuánto van? Dos a uno ¿No? Dos a uno ¿Vas ganando tú dos? Sí Ok Parece que Besec Está despertando Está respondiendo Ese Two Stock Le favoreció bastante Parece que ya está Descargando un poco más A Dark Bay Sin embargo Este juego tres Lo va a corroborar Y hubo un cambio Hubo un cambio Por esa Palo Baby Justamente quería Quería decir Antes de que Agarrara el personaje Que me gustaría ver Palotena salir De Dark Bay Porque es un personaje Súper sólido Súper duro No entiendo Como los main palotines Dicen que su personaje Es malo Son unos idiotas Absolutamente todos Su personaje es un Wey Otro Ner Otro Ner Conecta con otro Ner Está inmamable Ese pedo Te comes 70% Si bien te va Te comes 50% Si no te comes Absolutamente más Pero en este momento Tenemos un Dark Bay Que ha decidido Sacar al personaje Que lo vio nacer Un personaje Con el que empezó A competir Dice ya estoy harto De Kazuya Porque dicen que soy lame Es hora de sacar Un personaje Que también van a decir Que soy lame Pero bueno Por lo menos No está tan cargado Entonces vamos a ver Si con esta situación Logrará sacar Este juego Y mandar a nuestro Buen Bese A la zona De la Losers Round Esa es la otra ¿Quieres? ¿A dónde va eso? Qué culo Tomando agua Como agua Padrino El agua hace daño A la banda Sinceramente Y te va a viva Taylor Swift ¿Sabes cuánto van a costar Los boletos de Taylor Swift? ¿Cómo ocurre yo? Güey Yo sé que una tarjeta Tengo una tarjeta De crédito De 60 mil pesos Y creo que me voy a gastar Como 35 En los boletos Hasta adelante No más quiero Güey El boleto VIP Ojalá me incluya Un pinche pedo De Taylor Swift En un bote Porque si no No lo quiero Y tenemos El up smash Por parte De Bese Empezando A levantar el juego Un poquito más Empezó bastante mal Pero en este momento Lo está recuperando Bastante bien Porque ya tiene El primer stock Situación donde puede Tener problemas Para regresar Pero regresa Bastante bien Al final Un backer de palotina Uno de los mejores Movimientos De este personaje Termina cerrando El primer stock De buen Bese Y nos deja Ya una vez más En una situación Bastante empatada El neutral Se pone bueno Se pone bastante bien Nuestro buen Yagami Con su kawama Presentando a CRC Lástima no pudo competir Pero competirá El domingo que viene En el mensual Vallartense Más sexoso Del planeta Tierra ¿Qué opinas mi amigo? Opino que esta kawama Bien fría Me cayó de perlas Ya estoy bien podrido Amigo Tengo unas ojerísimas Pero ando al 100 Aquí casteando Junto con mi amigo Y tío Rob Pancakes Este Volviendo a la match 65% de parte de palotina 33% de parte De el buen Bese El buen Bese Manteniendo El stage control Ahí No dejando Regresar esa palube Al parecer El cambio No le ha funcionado Del todo Al buen Dark Bay Porque el buen Bese Se lo llevara Si Esa interacción De banana A forward smash Es más que suficiente Para el buen Bese De mantener la ventaja Estamos en barco Es un escenario Un poquito A grande Quiere decir esto Que Diddy Kong Siendo un personaje Un poco escurridizo Tiene oportunidad De hacer daño Poco a poco Y al final Buscar la interacción Para aniquilar Esa última stock Que le queda Al buen Dark Bay Y poner esto Dos a dos Esa interacción Esa pequeña interacción 29 41 Wow De un combo Le hizo 41 El changuito El changuito Bebé 125 Ya un porcentaje Considerable De un buen Un buen read De parte De Dark Bay Sería más que suficiente Para mantener esto Even En stocks Pero no En porcentajes Vamos a ver La respuesta De los dos Y esa interacción Es más que suficiente Para llevarse la stock De el buen Bese Y un poquito De daño Por parte De Yig Dark Bay 67 A 11 Esto está A punto De terminar Amigos Vamos a ver Si nos vamos A un juego Número 5 O Dark Bay Se corona Como campeón Y nos vamos A Winner Round 4 Para ver La siguiente match Esto está Bastante Even Los dos Volviéndose A respetar Bastante Esa banana Es una herramienta Bastante útil Por parte De Diddy Kong Sin embargo También recordemos Que su oponente Puede utilizarla En su contra Una banana A un smash Es una interacción Bastante dura Para cualquiera Y lo dejaré En una situación Peligrosa Una situación Peligrosa Una situación De riesgo 64 A 101 Yo creo que Necesita ya A veces Darle 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 prisa Darle Paso A esto Para llevarse el stock Y irnos a juego Número 5 Vamos a ver Quien es El ganador De esta match Vamos a ver Quien es El primero Que dice Sabes que Te voy a leer Como libro Te voy a leer Como manga De Berserk Que es un Mangasazo Léalo amigos Por favor Y si Miren Es el changuito Es Berserk Quien Dice Sabes que Me voy a leer El primer manga Y esto Estaba 2 2 a 2 Otra vez Parece que Vale verga Sabes que es mejor Que Berserk Love is War Wey Love is War Es mejor Es el mejor Wey Berserk Que es un Seinen ¿Sabes cuál es mejor Pero sabes cuál es mejor Seinen Love is War Wey Obviamente Love is War Es mejor Wey Love is War Es más Vamos a poner una foto De Love is War Me encanta que el fondo Tiene Tokyo Emergence Wey De Persona De hecho está a boost Está muy a gusto Dios bendiga Ah no mames Salió la de Naruto Que asco Kaguya Shinumiya Empezamos Juego 5 Estos jugadores Han decidido Alargar al máximo Oh la madre Está armada Este es un PNG Este si es un PNG Esos jugadores Han decidido Alargar Lo más posible Este set Llevándolo juego 5 Donde cualquiera De los dos Pues ha tenido Muy buenas interacciones Y ha jugado Bastante bien Al final Ha sido Derby Pues el primero En abrir ¿Por qué intento Meter a esta madre? No se abre No tengo absolutamente La menor idea Pero vamos a Mejor Bueno mejor Lo vamos a olvidar Regresemos Una vez más Al castillo Del match Y Vese con su Stack For Colima Pro Gaming Un clan Colimense Absolutamente Colima Ni existe Es un estado Bien chiquito Y no mames Ni siquiera Tienen top players Tienen nomás Colima Colima es El Tlaxcala Playero Ahorita Ahorita Tlaxcala Considerable 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 De parte De Besec Vamos a ver Si logra Mantener Esa ventaja Mantener La calma Mantener La respiración Para concretar Este match Y lograr Pasar Por parte De winners La respuesta De Darby Es Sabes que No Yo quiero Estar en winners Yo quiero Llevarme Este torneo Yo quiero Pasar a la siguiente Ronda Mantiene Un stage control Muy bueno Darby Este Con esas Interacciones De palutena El neutral Leer de palutena Es una herramienta Increíblemente Poderosa Porque La lleva Si te conecta Uno Te lleva A otra interacción Que puede Que te haga Más daño O puede Que te lleve A muerte Cualquiera De las dos Y con ese Porcentaje Que tiene Diddy Kong Ahorita Yo creo Que es más Que suficiente Para que Se nos vaya Ese open smash Haciendo muy bien Su trabajo Subiendo el color Subiendo el tonito Uy Grab Hacia atrás Wow Estuvo A nada De llevárselo Empece que Está haciendo Muy bien Las cosas Ahora Wow Este last attack No puedo Cree que no Se haya llevado A veces Ya que Diddy Kong Es un personaje Pues un tanto Ligero Entonces Ahí Intentándose El Edgeguard Pero no lo logra Ahora la situación Se reversa Y dice No me hables Con ese tono De piel No me hables Con ese tono De números Rojos Y se lleva Darkbait Esa stock Ahí la interacción De Palutena La cochina La cochina Haciendo daño 33% De dos nerds A una Pequeña interacción Ahí unos golpecillos 124 a 33 Palutena es un Personaje Increíblemente fuerte Puede dar la vuelta En cualquier momento Y estamos viendo Que Darkbait Está usando La herramienta De Diddy Kong O sea La banana En su contra Bastante bien Está haciendo muy buen daño 82% Es un damage Considerable Para la muerte De Diddy Kong ¿Por qué? Porque un buen read Sería más que suficiente Sin embargo Darkbait tiene 150 Un buen read Por parte de Besex Sería más que suficiente Para concretar el stock Esto está super even Amigos Es un gran torneo La verdad Me siento muy bien De estar aquí De ver estos matches Que nos están regalando Estos jugadores Y la ventaja La vuelve a tomar Besex ¿Sabes qué? Yo quiero Yo quiero No Un Un SDI Es más que suficiente Para mantener esto A Rylia 0 a 0 Esto está más que even Amigos Esto está caliente Vamos a ver Quien Otra vez Como la situación es 2 a 2 Los jugadores Están respetando Más que nunca Se están dando Sus espacios Se están dando Su tiempo Están dejando Que el otro respire Sin embargo Diddy Kong Está ahí Con las interacciones Dark Bane ahí Buscando el read Con la banana Grab Sin embargo No lo logra Diddy Kong Logra zaparse de eso Y logra mantener Un exchange control Está en el centro Del escenario ahí Buscando interacciones Para hacer más daño A Dark Bane Y después concretar El stock Sin embargo Dark Bane no se deja Ese grab Ese back throw Wow Ese smash estuvo Muy bien Muy bien leído 59 a 59 No puedo creerlo Eso está Más que even Todos y cada uno De los matches Han estado así De parejos Amigos míos Este torneo Puede ser de cualquiera Todos tienen Un gran nivel Todos tienen Un gran Un gran conocimiento Un gran manejo De sus personajes Back throw Por parte de Dark Bane Situación de Edgar Para el buen Besec Vamos a ver Uy Casi Casi Ese Side B Logra mantenerlo 95 108 101 Ahí Los dos Respetándose Otra vez La banana De Diddy Kong Ahí La desperdicia No logra conectarla Y situación de Edgar Para Besec Otra vez Vamos a ver Si Palutena Logra mantener Ese stage control Sin embargo El changuito Con esas patitas Dice Háganse para allá Mi hija Que necesito mi espacio Esto puede ser De cualquier amigo Es una interacción Sería más que suficiente El porcentaje Ya está En números Rojísimos No me hables Con ese tono de piel Va a decir cualquiera De los dos En cualquier momento Y esto quedaría Un 3 a 2 Pero vamos a ver Quien es El que dice Esas palabras Quien es el macho alfa Quien es el lomo plateado 143 a 138 No puedo creerlo Amigos míos Esto está cardíaco Esto está caliente No se lo llevará Si Obviamente Obviamente se lo lleva Con esas Con ese Up Smash Smash Que es suficiente Para la Palu Baby Irse al Cielo Al infinito Y más allá